Es una obligación y es también una de las formas más efectivas de protección para quienes son hostigados. El Barzón exige el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las y los integrantes de esta organización civil, y que hasta la fecha el gobierno federal y estatal continúan sin cumplir. Asimismo, hacemos responsables a las autoridades municipales, estatales y federales de la integridad física y de cualquier intento de asesinato a las y los defensores de derechos humanos del Estado de Chihuahua que hemos denunciado abusos. Respeto a la vida y lucha de las y los defensores de derechos humanos.